Hola locos, hola locas, hoy os traigo las nuevas personalizaciones para el canal de BermetJTV de Hora de Aventuras y el sorteo de la personalización de Playstation 4 para vuestra Playstation 4 lo único que tenéis que hacer es suscribiros si no estáis suscritos, comentar y decir participo y el día que salga el avance Warfare, haré un vídeo de sorteo para ver quién sale de ganador aquí os presento las personalizaciones de Hora de Aventuras la amarilla para José Alcoba, podéis visitar su canal, este fin de semana hará el vídeo la de Grand Theft Auto 5, próximo lanzamiento de Playstation 4 ahí enfundada la Playstation a tope por los lados, menos por atrás que tiene las ventilaciones The Last of Us, pegatinas personalizadas, Minecraft, este ya está en el lanzamiento graficazo del Minecraft y aquí la que os digo Call of Duty, avance Warfare este es el sorteo, esta que viene ahora, esta es la que sorteo, recortada, medida para vuestra Playstation 4 y ahí está recortada, lo único que tendréis que hacer es pegarla en vuestra Playstation 4 y así es como quedaría, por el frente, por los laterales, envuelve todo, menos la parte trasera como os digo, votar, comentar, decir participo y el día que salga el avance Warfare, haré el sorteo, en un vídeo sorteo, si no estáis suscritos, suscribiros para más personalizaciones, en Playstation 4 y en Xbox One, este mes van a llegar y nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, Chocó, 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 chocón, beso, beso, beso.